Pero si se ponen a pensar, ¿qué onda con Dindon? No sabemos nada, o sea, nunca supimos nada de él. Oye, ¿y has visto si sigue en las páginas de la de Puebla? No, no. Uy, no estaba. No, yo te juro que no estaba. Estábamos observando detenidamente desde las sombras mientras Fede y sus amigos comenzaban su nuevo video. Después de los acontecimientos que involucraron a nuestro mejor aliado, Alfa, el grupo parecía más relajado, creyendo que la tranquilidad había vuelto a su hogar. Pero como somos DMD, sabía que la calma era solo temporal, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Quiero que vean el pasto, ¿cómo está? O sea, está completamente verde. Y el pasto, si ustedes recuerdan, hace un mes, creo que fue en marzo más o menos, estaba así, estaba amarillo. Estaba totalmente amarillo, me acuerdo que es una historia de Instagram y todos me jodían con eso. Es increíble, pero, o sea, no, estoy durmiendo muy tranquilo. Acá en el sótaro, ya me ha pasado un día. ¿Esto qué es? ¿What the fuck? No toques, eh, por su nombre. Eso no es que sea bonito. ¿Qué onda? Y huele como a quemado, ¿no? Sigue leyendo como a la explosión. Oye, esto me saca mucho de pedo. ¿Qué es esto aquí? No sé quién dejó eso. Oye, ¿te habías dado cuenta de esto? ¿Qué? Las manos. Ah, la vela. Ahí, eso. ¿Qué? Las manos. Está como pintado, ¿no? Está como, sí, como impregnado en la piel. ¿Abró más? Por menos esas dos. Estaba el otro día en la casa y cuando miro me doy cuenta que la casa, que ustedes recuerdan que la casa es amarilla, ahora está blanca. O sea, literalmente la pintaron de blanco como si los dueños fueran, o sea, como si hubiesen cambiado a los dueños de la propiedad. Miren, de estas formas ahí están viendo ese video que lo grabé de día para que se vea mejor. Mencionaste el tema de que está cercada, o sea, que ya bloquearon la vista. Ah, sí, también me pusieron una cerca verde. La misma que yo tengo en mi casa, la pusieron de aquel lado. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué va a pasar? O sea, porque estamos en un momento donde literalmente volvimos a la normalidad. Yo siento que viene un golpe muy fuerte, o sea, no podemos estar de ya relax porque de verdad siento que viene algo muy feo. Toca aprovechar este momento de tranquilidad para prepararnos nosotros. O sea, estamos tranquilos, pero estar atentos a lo que pueda pasar. ¿Qué sabemos de los payasos de la Deep Web? Sabemos que a Mini Mini se lo llevaron por el cuarto de arriba. Doofy lo que sabemos, que no confirmamos que está muerto porque literalmente vimos cómo lo lanzaron de un balcón. Y no sabemos si está muerto, no sabemos si lo quemaron porque no llegamos a verlo. Lo último que supimos de Luli, de ella tal cual fue la llamada con Alfa y el vestido que encontramos en el túnel de quemado. Pero si se ponen a pensar, ¿qué onda con Dindon? No sabemos nada. O sea, nunca supimos nada de él. De hecho hay una teoría de los fans que dice que Dindon va a ser como el que enfrente directo a Alfa. O sea, como que ya es una pelea entre Alfa y Dindon. No, yo lo había pensado así. Yo lo dudo, porque siento que siempre estuvieron como en un mismo rango Duffy, Luli, Mini Mini. Y de pronto, o sea, como que nos desconectamos un poco de Alfa porque al final no supimos. Pero claro, ahora que lo pienso no... Recuerda que Dindon tiene una transformación. Es el único payaso que cambió completamente y es un payaso completamente distinto. Como si tuviera ciertos poderes, ¿no? Como este rollo de avanzar muy rápido, como de cambiar de lugar. Yo creo que notaba también el líquido ese horrible. ¿El líquido? Dindon era el encargado de llevar la jarra. Oye, ¿y has visto si sigue en la página de la web? No, no está. ¿Se acuerdan? No, ¿se acuerdan? Aquí fue lo que le dije. Fue a ti, ¿no? Ajá. En la página no está. Yo me fijé hace como dos semanas. Cuando decidieron investigar en línea y descubrieron que Dindon estaba disponible para la compra, supimos que debíamos intervenir. La tentación de reavivar el miedo en sus corazones era demasiado grande. Alteramos la apariencia de Dindon, preparando el escenario para el siguiente acto de nuestro juego retorcido. Bueno chicos, vamos a entrar a la página nuevamente de la Deep Web, la que estaba Dindon, que se llamaba Asterot o algo así, ¿no? Yo creo que sí. Asterot. Bueno, por lo menos ahí no está Dindon, güey. El cuervo se alimenta de Dindon. No. Ufff. Verdad. Güey, no estaba. No, yo te juro que no estaba. ¿Hace cuánto viste que no estaba? Hace como dos semanas más o menos. Bueno, eso es lo que estamos hablando, güey. Esto es una manipulación. O sea, esto obviamente está metido ahí porque a huevo quieren que lo compremos, güey. Pero, ¿por qué hay cambios? O sea, entiendo el de la edad, pero ¿por qué la estrella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la foto? Se rankea. Y recuerda esta frase, el cuervo se alimenta de nosotros. O sea, es la única página que tiene muchas cosas de alfa, si se pueden pensar. Y está Dindon. ¿Sabes algo que son? Las As, el pentagrama, los cuernos en medio. Los cuernos. Y el cuervo. Y el pentagrama también son como As, ¿eh? O sea, si te empiezas son como As. Y si ves la forma, es la forma clásica de... Los cuernos. Del diablo, güey. Yo digo que sí, Fede, de una. Bueno. Chico, voy a comprarlo. Tres, dos, uno. Amigo, me llegó un mail de confirmación. Ve por la compu, güey. Sí. Con las coordenadas. Observamos con satisfacción mientras las coordenadas llegaban al teléfono de Fede y el grupo se sumergía en la oscuridad de la Deep Web en busca de respuestas. Pero, por supuesto, no encontrarían nada allí. Todo formaba parte de nuestro plan para mantenerlos en vilo, para alimentar su miedo y su paranoia. Sí, está bien, ¿no? Sí. Ok. Sitios, foros, sitios, de arena. ¿Sitios? Sí, sí, sí. Ah, déjame la... No mames. Evento reciente, güey. Ahí está. Evento reciente. Reciente. No, pero no son las coordenadas. No son las mismas coordenadas. ¿Cómo? ¿Eh? No, no son, ¿no es? Ah, la... Amíos, no son las mismas coordenadas de la casa de Ding Dong. Son otras coordenadas, boludo. ¿Y si buscamos dónde son estas? Mira, 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 mira. Ya no hay evento reciente en tu casa. Es cierto. Solo está, solo está el bosque de Alpha y la casa de Ding Dong. Qué verbo. ¿Dónde es el...? Suena... No mames, porque suena así. No, 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 ¿qué es eso, bludo? No, 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 no. ¿Qué es eso, bludo? No, no, no. ¿Qué es eso? Se la acabó la... Te dije, te dije que no... No, no, no. Se la acabó la pila, güey. Miren que no hay nadie. Bueno, eso sé, güey. Yo sigo creyendo que es la pila, güey. O sea, no tiene sentido. Sí, pero tocaron timbre, pendejo. ¿Ya? ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué mierda? No mames, si no... ¿Por qué suena así? Suena horrible, güey. Pero eso no es cosa de pila, porque si no tuviera pila, este pedo, o sea, no se vería, quizá. Güey, ya estaba todo muy tranquilo. No debíamos... ¿Cuál pila? ¿Cuál pila, cabrón? Si eso está conectado. Pero no, usted se entiende que hoy tocaron timbre y no sonó, ¿sí? No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Qué sentido. Cuando enviamos el mensaje de advertencia a Fede, usando de rehén a Dindon, sabíamos que su confusión y miedo serían palpables. Y así fue, viendo cómo discutían sobre si seguir adelante o no. O sea, si es una trampa, Fede. A huevos una trampa. Boludo, soy un pendejo. ¿Entendés que puse mi número de teléfono en la compra? No te creo. Es un audio que me mandó un número desconocido. ¿Cómo? Es como una... Es una amenaza, güey. Es una amenaza directa. ¿Es Dindon o es Dindon? Sí, sí, es Dindon. Está p*** de p*** de cabrón. Güey, pero nos está advirtiendo. Es una trampa, te lo juro. ¿Por eso quién mandó eso? ¿Alfa? Es que ya no sé ni en qué creer, cabrón. Te lo juro. Yo no... No hay forma de ir a esa locación. Yo les digo de ahora. Yo no pienso ir a una p*** de locación más en mi p*** de vida. No, ya... No vamos a ir a ningún lado. No, no. No vamos a ir a ningún lado. Si usted quiere que me vayase a usted, pues yo no voy a ir. No voy a ir a esa locación. A donde quiera que vayamos, no voy a ir. Está prendida la luz de la casa de Luli. ¿Qué es lo que está salido? ¿Qué es lo que está salido? ¿Qué es lo que está salido? Wow. Como líderes, nuestro objetivo es sembrar el caos y el miedo. Y en ese momento, mientras observábamos desde las sombras, sabíamos que nuestra obra maestra estaba en marcha. Los hilos del miedo y la incertidumbre que tejimos entre ellos eran solo el comienzo de un espectáculo mucho más oscuro y retorcido.